Los líderes de grandes empresas de las economías de Hevende también se reunirán en Hangzhou. Ellos escucharán acerca de formas efectivas para impulsar el crecimiento mundial, propuestas tanto por ellos como por los políticos. La aceleración de la economía mundial ha afectado a casi todos los países. Para buscar maneras de revivir el crecimiento, la principal agencia de China para la promoción de las inversiones extranjeras y el comercio ensambló una reunión de líderes de negocios del grupo de las principales 20 economías. El organizador de la reunión del llamado B20 indicó que los legisladores tienen que despejar los obstáculos del camino para el comercio mundial. Recomendamos que los gobiernos establezcan directrices transparentes para las políticas comerciales, permitan a las agencias que evalúen el proceso y que ayuden con la solución de disputas. En agosto pasado, el Consejo de China para la promoción del comercio internacional terminó un reporte sobre la cumbre de los líderes. El presidente del Consejo, Zhang Zengwei, dijo que el reporte arrojará luz sobre aquellos problemas relacionados a la gobernancia económica. No está relacionado solamente con el crecimiento, sino también con el bienestar de las personas en todo el mundo. Estoy seguro de que el reporte será bien recibido por todos los miembros y que se convertirá en una referencia para la elaboración de políticas. La recomendación de política del círculo empresarial tiene 20 artículos, tales como construir infraestructura de alta calidad, financiar pequeños negocios y desarrollar una economía digital. Así que, ¿qué espera la comunidad de negocios de la cumbre de los líderes? Esperamos que los gobiernos alcancen un consenso y proporcionen un buen ambiente para el flujo de capitales y bienes. El presidente chino, Xi Jinping, dirigirá la reunión a la cual asistirá un gran número de líderes políticos. CCTV en Español. ¡Gracias! ¡Gracias!